El convenio con el Real Valladolid que incluye la licitación de la ciudad deportiva, el estadio José Zorrilla y los nexos fue aprobado a última hora de la mañana de este martes en la junta del gobierno extraordinaria del ayuntamiento de Valladolid. Este último aportará los sueldos y una subvención sobre todo para la construcción de los viales interiores con una estimación de 6 millones de euros que van a comunicar los campos anexos nuevos y el mini estadio que va a construir el Real Valladolid. A estos 6 millones hay que sumar otros 3 de inversión municipal con el traslado de la feria, la construcción de un aparcamiento así como una dársena para autobuses. El resto de obligaciones las asumirá el Real Valladolid que asume las intervenciones de la transformación externa del estadio José Zorrilla con importantes inversiones en la reforma del estadio y en la ciudad deportiva que ascienden inicialmente y en una primera fase a 12 millones de euros. Hay un segundo compromiso por parte del Real Valladolid de invertir a lo largo de los años hasta un total de más de 50 millones de euros tanto en la propia ciudad deportiva como en diferentes mejoras del José Zorrilla. Las obras constarán de tres fases, la primera en la ciudad deportiva con un plazo máximo de ejecución de 24 meses desde su licitación y las dos fases siguientes irán de forma ascendente de abajo a arriba de los sótanos a la cubierta del estadio que también será rehabilitada. Las obras del estadio también reubicarán toda la zona de oficinas y zona administrativa del club que se trasladará según el proyecto inicial al nuevo mini estadio que se construirá en los aledaños del José Zorrilla. Cabe recordar que el Real Valladolid ya ha invertido en el estadio y en los anexos alrededor de 9 millones de euros desde la llegada de Ronaldo Nazario a la presidencia.